...sono mi reina, ¿verdad? Con esos hombres tan guapos, monjeños, divinos que de alguna manera pues ando buscando a mi media naranja y creo que no esté exprimida ¡Ay! ¡Ya llegó mi media naranja, mira! ¡Qué barro, barro! Gracias, mi amiga Buenas noches, gracias Bueno, y bueno estamos aquí muy contentos en este casino a todos ustedes les gustó animar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos solteros hay aquí? ¡Ay! ¡Se me va a pasar en mi mujer! ¿De este lado cuántos solteros hay? Pues no, no hay solteros ¿No hay hombres? Pero bueno, espero que la pasemos muy bien que nos divertamos y más o menos dice así Bien